Se habla de moción de censura, Feijó dice que no presentará una moción de censura sin los votos bien amarrados. Dice que hay cero posibilidades, pero oigan, no me pregunten cómo, pero los del PNV creen que Feijó, que uno lo entiende, ha actuado con celeridad y poca reflexión al plantear una moción de censura. Escuchamos al PNV, por cierto, un partido de traidores. ¿Qué voy a dar ahora? Voy a hablar un poquito de eso, de la celeridad, la poca reflexión, etcétera, con que se toman las decisiones políticas en España en los últimos tiempos. Y sobre esta misma circunstancia que vamos a hablar seguidamente, Vox dice que solo apoyaría una moción de censura para convocar elecciones. Es que nosotros hemos presentado, es que yo creo que la respuesta es clara, nosotros hemos presentado dos mociones de censura, pero le digo una cosa muy clara, nosotros solo para convocar elecciones y por supuesto sin ninguna componenda, ni nada, ninguna cesión ni concesión a ningún partido separatista, eso por supuesto. Bueno, pues más claro, el aguante esta situación, se debería plantear una moción de censura, caiga quien caiga, incluso a riesgo de perderla, falta oposición en un momento crítico, que en fin, ya venimos comentándolo desde hace mucho tiempo, con Feijo primero del Tibio. Pero ahora ya sabemos, bueno, ya sabíamos que teníamos un gobierno de delincuentes, ahora ya la verdad es que no cabe la más mínima duda. La pregunta es la de los ciudadanos, ¿y ahora qué? Bueno, yo creo que si el PP plantea una moción de censura, no debería ser por las declaraciones de este hombre, debería ser por la trayectoria que llevamos, la que lleva. O sea, que está perdiendo tiempo. Yo creo que sí, yo creo que el PP ya tenía motivos más que de sobra para haberla presentado, aunque no la gane, aunque no la gane, porque es su obligación, porque yo creo que Sánchez ha hecho cosas que se le merece una moción de censura, es así de simple. Otra cosa es que la gane o no la gane. Dicho esto, he visto a Fuster decir, que además voy a aprovechar que está aquí Juan de Dios para darles a ellos también, que Vox... A mí no me toques a Fuster, ¿eh? Bueno, yo... O sea, a mi Fuster no se me le toca. Bueno, pues yo le toco porque, mira, no se puede ser incongruente. Vamos a ver, a mí me parece bien que él diga, y yo lo comparto, que él daría su apoyo en caso de que se convocaran elecciones. Es decir, que la persona que se nombre presidente al minuto siguiente convoque elecciones. A mí eso me parece razonable. Es más, cuando presentaron la de Tamames, yo lo apoyé, lo dije y me parece lo correcto. Y no lo de dar a Feijó los votos gratis como hizo, o como le dijo que iba a hacer... No, eso no. Ahora, le digo una cosa. Vox, Fuster, vamos a ver. Si estáis pensando eso para el gobierno de la nación, que no podéis hacer nada, lamentablemente, no depende de vosotros. O sea, Sánchez no depende de lo que vosotros hagáis. Es así. O sea, eso es así. Pero, por ejemplo, en la comunidad de Valencia, ahí sí que depende lo que pase en el Parlamento de lo que vosotros hagáis. Fuster. Entonces, si vosotros pensáis que el golfo este de Mazón, porque es un golfo, tanto como Sánchez, no sé si tanto, pero vamos, desde luego es un golfo enorme. Tiene que seguir ahí. Pero Sánchez es un criminal. No, no, bueno, me da igual. Él también es un criminal. Bueno, sobre todo es un inútil. Fundamentalmente es un inútil. Y criminal por dejación de funciones. Y si no, que no se presenten a presidentes ni gaitas. Y te digo una cosa. Si pensáis que ese personaje tiene que seguir presidiendo y que nombrar un general de no sé qué para el gobierno y que cambiara las dos esas... O sea, eso... Las consejeras. Vamos a ver. Me da igual que tengáis que pactar con la izquierda allí o no. Si el tema es el bien común. Los ciudadanos en Valencia, macho, no lo... O sea, necesitan ver algo que eso cambia de verdad. Entonces, si tenéis que poner una moción de censura a los de Vox con los de Compromís y con los del PSOE con la condición de que se convoquen elecciones al minuto siguiente, ¿hacedlo? Igual que lo decís que lo haríais en el Gobierno de la Nación... O sea, perdón, en el Parlamento Nacional, ¿hacedlo allí? Joder, obligarle a Amazon a que se largue, macho. Porque si no, ¿qué coño pintáis allí? Que ahí sí que tenéis influencia para cambiar las cosas. Porque en el otro no, a día de hoy no lo tenéis. Pero en Valencia sí lo tenéis. Yo fíjate, Juan Carlos, la única vez que creo que estoy de acuerdo contigo es que el punto de referencia debe ser del bien común. El punto de referencia en Valencia, que estoy de acuerdo que Mazón es un inútil, además un ratoncito chiquitín, que cada vez se hace más chiquitín, más chiquitín, se esconde detrás del rey. Entre ratas y ratoncitos anda al juego. Es un ratoncito y con miedo a tomar decisiones y con miedo a dirigir. Pero el problema es que quien ha denegado el auxilio teniendo los recursos es la izquierda. Era el presidente del Gobierno. Es el Partido Socialista. Es Compromís. Estos son los que han tapado que en centros de menores se ha abusado y se ha lanzado a la prostitución a menores. Con esos jamás vamos a pactar, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque el bien común de ladrones, de asesinos, de gente que deniega el auxilio teniendo los recursos, teniendo los recursos, y digo, escuchad a Santiago Portaguillo. Eso es lo que realmente pasó y lo que los medios de comunicación, salvo este y otros muy poquitos, han ocultado. Con esa izquierda que está incluso pactando con asesinos como ETA, EH, Bildu, jamás podemos pactar porque jamás van a actuar por el bien común de España y de los españoles.